Damas y caballeros, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Far Cry 6 Las aventuras del poderosísimo, del majestuoso e imponente... Chorizo, claro que sí ¿Dónde estás, Chori? Chori, Chori Chori, Chori Chori, Chori Eh, no manchen, me falta un chorizo Chorizo Uy, uy, ahí viene, viene, viene Chori, Chori, míralo, míralo, míralo Chorici Bienvenidos a las aventuras del queridísimo Chorizo Que la está haciendo de jamón por aquí y por acá Y yo por alguna extraña razón no puedo golpear, no puedo saltar No puedo hacer absolutamente nada, supongo que en un momento se arreglará Pero el día de hoy estamos continuando, ves de dónde lo dejamos en el episodio anterior Corréjanme si me equivoco, pero según yo, en el episodio anterior Lo que hicimos fue básicamente hacer el DLC de Stranger Things Arma preferida, yo creo que vamos a ir con Yelena Porque ya vi que Yelena es la crush de muchos de ustedes Vale, pues yo creo que vamos a hacer un viaje rápido aquí Y vamos a conquistar algunas zonas Mira, hay algunas zonas que podemos conquistar ahí durante el camino Que me van a ayudar para poder tener más puntos de viaje rápido Para seguir avanzando en esta trama Ya se me calentó el arma ¿No se levanta? Sí se levanta, sí se levanta, sí se levanta Ya no se levanta Sonaron la alarma Sonaron la alarma Viene más gente, viene más gente Aquí hay uno con lanzallamas ¡Ah, mendigo! Había No, esta cosa va a explotar, va a explotar, va a explotar ¡Corre, corre, corre, corre! Chorizo, ¿dónde estás chorizo? Te necesito Papi, papi rim Vale, 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 vale Me disparan, me disparan, me disparan Uy Podría parecer como que no se va a poder Pero sí se puede ¡Ora! ¡Purase en la chompa! ¡Purase en la chompa! ¡Oh, oh! Granada ¡Ora, ora, ora! Como dos, le metí en las nalgas Para que aprenda A respetarme A no meterse conmigo Porque si se mete conmigo Puros plomos en las nalgas Este cartel ¡Oh! Aquí está La cruz De todos ustedes Contemplenla Obsérvenla bien Porque ya va a empezar la cinemática Y al rato van a empezar con sus cosas Ahí está Ah, no, no hay cinemática Encuéntrate con los guerrilleros En la refinería La joya ¡Ah, la viejita! Parece que aseguraron el perímetro Recuerda Necesito que me digas Todo lo que veas Si no me equivoco Ese lugar es clave Para la operación del veneno ¡Ah! Ok Parece que ya llegó gente De De los nuestros ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué armas tengo? Tengo una ametralladora Me quedé con las armas del DLC Las armas del DLC Me las quedé No puedo creérmelo Ni cuenta me había dado yo Creo que ese es bueno Y no hay que matarlo Pero esa no es buena Y no hay que matarlo ¿Qué no se supone que mi pistola? ¡Ay! Es que esta no es mi pistola Es la del DLC ¡Ahora! Sí es cierto Esta es la pistola del DLC Por eso no atraviesa No Yelena, veo muchas casas con mis cascos Por eso no atraviesan los cascos No tiene la pasión de perforación La leyenda TG240X Venga, chocanito Vale, vale, vale Mi pistola es esta Esta es la que atraviesa los Los, los, los Los cascos blindados Y toda la cosa Mira, mira, mira Mira tú Mira tú Mira tú Mira tú Yelena ¿Qué carajo es eso? Yelena Aquí sigo, Dani Tenías razón Parece que aquí es donde La gente de McKay Fabrica las armas químicas Ok, no lo atravesó No lo atravesó Cancelen todo No lo atravesó No sé por qué Pero no lo atravesó Se supone que mi pistola Sí atraviesa Pero no atraviesó Mira No, no está atravesándolos ¿Por qué no atraviesa Los cascos blindados? Debería de Pero me está fallando mi arma Me está fallando mi arma Debería ser capaz De atravesar los cascos blindados Pero no Se está atravesando Zona de búsqueda Encuentra la terminal De control De la refinería Terminal de control Terminal de control Debe ser por acá Aquí está Ya la encontré Venga Intractuar Alt F4 Listo Ya se cerró todo Ya está conectada Espera Estoy buscando Vulnerabilidades de seguridad Venga Su último parche Es viejísimo Solo necesitaban ejecutar Un dos updates Pensé que necesitaría Un ataque de día cero ¿Puedo irme? Dani Los soldados van a decir Tu ubicación No dejes que nos jodan La conexión Necios hijos de puta Oye mochila ¿En serio quieres convertirte En mártir Para detener una parte De mi negocio? ¿Mochila? Yo lo reconstruiré Por cierto Esta es un enorme desastre ambiental Pensé que la generación De ahora era ambientalista Todos morirán Es decir ¿Por qué te ofreciste A ayudar en esto? Esta es una misión suicida Por donde la mires ¿Mochila yo? Pero si la mochila es Parkarius Todos saben que la mochila es Parkarius No puedo creer que vencí a los rusos Peleé contra rusos Y ahora estoy peleando Contra estos locos Puros comunistas Everyworld Comunistas por todas partes Madre mía Quédate donde estás Tú quédate donde estás Yo porque Dele Dani Busca el interruptor Del control manual Y accionalo Debe parpadear Con luz verde Aquí está ¿Y le podré ir? Sí Lo tengo Lo tengo Lo tengo Completado Presionado Girado Explotado No puedo Salir De la sala de control Ya vale Caca Repica El edificio se está llenando De ese veneno Coño Si te rescato Perderé a 20, 30 como mínimo No puedo Carajo Busca una salida, Dani Busca una salida Los ductos El suelo El sueldo Me estoy muliendo Estoy Aquí Atrás ¿Quién? ¿Quién dijo eso? Asco Man No, 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 no Todo bien, todo bien La viejita me salvó La viejita me salvó La viejita me salvó Ya estamos, ya estamos Ya estamos Venga viejita No, no, no Me estoy Me estoy muriendo No, el mendigo veneno El mendigo veneno Me está reventando Las vías respiratorias Mochila 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 Uy, es un mendigo Helicóptero ¿En serio? Vale Tengo algo Tengo algo Para ese helicóptero Espérenme Ustedes no se preocupen Tú Tú Ustedes tranquilos Yo nervioso Tengo La El arma Perfecta Para ese Méndigo Helicóptero Ya lo verán Uy, que me muero No le di Vale Estoy Estoy bien Escondidito Vale Vale, un helicóptero menos Recargamos No, oh, oh, oh El otro ya se enojó El otro ya se enojó Porque le tumbé a su novia No puede ser Oh, si le di Uy, para caída No Uy, 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 uy Esta cosa va a explotar Dale Solo me queda una Ya se cayó Buenísima Bien hecho, Andy Bien hecho Digo, Danny Le cambio el nombre Bien hecho, Danny Todo salió como lo planillo Ahora Traemos esta arma Carajo El arsenal Pegorro Tenemos que Escapar Básicamente Es todo lo que hay que hacer Escaparnos Agarramos esto Pasamos por donde está el cadáver del helicóptero Lo esquivamos Nos movemos para acá Nos movemos para acá Y ¡JUIMONOS! Escapado Ya está Estamos fuera, banda Lo logramos Nada mal, ¿eh? Nada mal para tener Para tener rato que no jugábamos Far Cry 6 Nada mal nuestra primera misión Después de mucho, mucho tiempo Ya salí Danny Quiero que sepas que no tenía idea de que la fábrica explotaría Y no podía poner en riesgo a tantos guerrilleros Hiciste lo que tenías que hacer Cuando se trata de sacrificar a uno contra muchos Si te hace sentir un poco mejor, Clara habría hecho lo mismo Son más parecidas de lo que crees Para cambiar el tema ¿Qué opinas sobre el hecho de que le arrebatemos a Castillo la posibilidad de fabricar más armas químicas? Es un golpe duro para el régimen O sea que ya no podrán crear más de esas bombas que nos lanzaron en el hotel Post GG, dice el Crash Siempre hay otro objetivo Pero si no te importa Disfrutaré seguir con vida por un momento Si ya era hora No lo vi venir Es nuestra oportunidad de hacer algo más grande Si ahora destruimos las reservas de combustible de Castillo en el este Su ejército ya no podrá moverse por toda la isla Eso suena muy bien Acaba con los enormes tanques rojos que están en la joya Nuestros guerrilleros te ayudarán Ya les envié fotos de los objetivos Gracias, comadre Parece una construcción soviética Habla de explosiones Yelena me acaba de dar una misión que consiste en explotar cosas Y eso significa que sí o sí la voy a hacer Dani, les disparan a los enormes tanques de combustible cerca de ti Recibido Eran mis tanques de gasolina ¡Coño, ya lo tengo! Se me acabó la munición, era todo lo que tenía A ver, tengo un lanzacohetes todavía El lanzacohetes sí puede, sí puede Mira, wait, washa, washa, washa ¡Eso, tilín! Ya están explotando por sí mismos Creo que explotan solos sin que yo haga Yo no fui No sé qué le pasó a ese compadre, pero yo no fui No me quiero gastar mis misiles, pero Pues creo que voy a tener que gastármelos ya ¿Qué? No queda de otra Uno menos Ese ya está explotadísimo Este es mi último intento de hacer que te unes al plan de castillo Vale, ahí está Oye, la vida en este país es tu lado Ay, sí, sí, te está sudando la cola, men Por eso te, por eso me quieres de tu lado Porque te está sudando la cola, ¿sabes? Que sin mí no eres nada En resumen Mierda Quiere que me pase al lado oscuro Que traicione a mis A mis amigos Y que me una castillo Para someter a la gente de mi pueblo Eso es lo que quiere Según él, no sé cómo está intentando cambiar Yara Porque está matando a los Yara No digo, no creo que No creo que un país sin ciudadanos te convenga mucho, ¿sabes? Vale, ese está explotadísimo Dany, ya comenzó el asalto al puerto Es hora de poner fin a la puta invasión de Maquilla en nuestra isla Hagamos que ese Yankee pague por lo que nos hizo Groserías, madame Hay niños en el directo a estas horas Espérate, todavía es temprano Hay niños ahí viendo el directo No puedes empezar a decir No, 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 no Pero no, eso significa peligro siempre Siempre el malo Mira, si una cosa sé de las películas No sé si ustedes han visto tantas películas como yo Y series de televisión Pero regularmente Cuando alguien Cuando el malo Trata de convencer al bueno De que se pase a su bando Es porque te tiene miedo La verdad Porque sabe que le puede patear las nalgas Por eso, por eso Vean a Darth Vader Converciendo a Luke Skywalker Vean a A Raditz Convenciendo a Goku Vean a Este Díganme otro chat Que ya no me acuerdo de más A Vegeta Vegeta A Freezer convenciendo a Vegeta De que se pase con Sí, también A Kratos Sí, vean a Zeus Convenciéndolo De que De que regrese al Monte Olimpo Y Y Y Ahí está Todo eso ¿No? ¡Hambre! Mixto Tu cola, Zeus Tu cola No muerto No hay uno de municiones por aquí Voy a utilizar este Voy a utilizar este No me dispares, mendiga Ya voy Ok, no era para mí el disparo Todo bien Necesito munición para mi lanzajuetes Munición, munición, munición Munición, munición Eso, munición Ya estamos Explotadísimo Tranquila, amigo Ya te he hecho ¡Eso no! Me robo Digo, tomo prestado Tomo prestado Tomo prestado Venga Vamos a la siguiente Epsi No soy el único Que piensa que el sistema de vida De los enemigos No debería estar Es decir Que de un Que de un tiro a la cabeza De cualquier arma Debería bajarse cualquier enemigo Sí, sí, sí Yo también creo que así sería Debería ser Porque le disparo con esta Y si le doy en la cabeza No lo mato No sé cómo funciona Pero Pero con esta no lo mato De un disparo Vale Eso explotó de uno solo Esa cosa explotó Válgame Me reventé dos tanques De un solo plomo ¿En serio? Wow Mira, ya que estoy aquí De paso me voy a echar a los llaranos Eso El ejército de castillo Me lo reviento Todo el ejército de castillo ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me dispara? ¡Cuidado! 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 Señora Déjeme el apago Déjeme el apago Señora La veo muy prendida Amigos, amigos Puros aliados Puros aliados Todo bien ¡Hora! ¡Hora! Recargo Necesito munición Del lanzacohetes El RPG Necesita munición Y no la encuentro Por ningún lado Aquí está Véngase compadre Vámonos Venga chorizo Tenemos que ir De aquel lado A un kilómetro de distancia Válgame ¿Me puedo brincar? No, porque tiene púas ¡Uy! ¡No! ¡Mendigo helicóptero! ¿Por qué? ¡Ándale! ¿Quieres otro? ¿Quieres otro? Hay más de donde salió ese ¡Órale! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me revienta la cola! ¡Me revienta! ¡Dos misiles! Dime ¿Qué misil en el...? ¿Qué helicóptero En este mendigo mundo Aguanta un misilazo? Hemos llegado Por la costa Mackey Estás en el puerto Sí, de hecho sí Estoy en mi habitación De pánico reforzada Es rusa Y es imposible De abrir Voy a esperar A los refuerzos de Castillo ¡Imposible! ¡Genial! Pienso ir a saludarte Oye Mochila Si vienes tú sola Podemos hablar Sobre la situación No estaré armado Pero yo soy ¡Oh! ¡No! Dice que es imposible Destruirla nomás Porque es rusa ¡Oh! ¡Cosita! No sabe que vengo Del DLC de Stranger Things Donde me reventé rusos A diestra y siniestra Penetré un búnker ruso Nomás para saludar A la banda ¡Hora de moverse! ¿Vente detrás de mí? ¡Ah! Ese helicóptero Se va a morir por bestia ¡Ay no! ¡Hay enemigos en el aire! Necesito que ese helicóptero No me mate Pelea o huye Dice aquí Vale Otro menos 90% 90% ¿Están seguros Que quieren proteger A Mr. McKay? ¡Ay! Aquí está el helicóptero ¡No! Sí me vio No sé cómo Pero me vio ¡Eh! No le dispara ¡No! ¡Chorizo Sama! ¡Chorizo Sensei! Usted puede ¡Chorizo Sensei! Yo lo conozco Que usted es bien cerdo ¡Chorizo Sensei! Está puerquísimo ¡No! 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 ¿Creen que los estoy matando Yo con las manos Con las balas No, no, no Es Chorizo Sensei Lo está matando solito ¡Uy! 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 ¡Venga! ¡Choricín! ¡Choricito! ¡Choricito! Listo Ya lo hicimos 10 de 10 ¡Este hijo de puta es mío! ¡Eh! ¡Dani! ¡Groserías! ¡Ah! ¡Este también es compo! ¡Exilón! ¡Deja de dispararle a los compas! ¡Chicos! 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 ¡Estamos perdiendo impulso! ¡Si no enfrentan a los venerjeros aquí perderán! ¡Ahora salgan y pelearan por castillo! ¡Ándale mijo! ¡No! ¡Ya estás dando vuelta como idiota! ¡No! ¡Ya estás muerto! ¡No hombre! ¡Reventadísimo! ¡Tanque mierda! ¡Tantísimo! ¡Viene un tanque! ¡Viene un tanque! ¡Ah! ¡Un tanque! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ándale mendigo tanque! ¡Sí! ¡Más! ¡Corre! 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 ¡No perderemos! Entérezate el dedo ahí. ¡Digo Dani! ¡Córrele! ¡No! ¡Chorizo necesita ayuda! ¡No! ¡No! ¿Cómo crees? ¡Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Choricín? ¡Choricito Sama! ¡Choricito Sama! ¡Venga Chorizo Sama! ¡Usted puede! No, Chariso Sensei no se lo van a reventar tan fácil No creerán en serio que se lo iban Órale, puerto Aquí estoy, aquí estoy, amigos Aquí estoy, amigos Levantándolos a todos como el campeón que soy Venga, usted puede Tú puedes, compañero ¿Quién nos dispara? ¿En serio me estás diciendo que esta cosa todavía no se destruye? ¿Me estás diciendo que esta cosa todavía no se destruye? Vale, escopetazo Explota Ándele Ya hasta ahora sí ¡Cállese! Amigo o enemigo Este sí es amigo, este sí es amigo Necesito municiones, me estoy quedando sin balas Me estoy quedando sin balas Balas, balas, balas Aquí hay munición De lanzacohetes Por si las cochinadas Por si los helicópteros, ¿no? Informa Dice Un informante Dice que está en la oficina del almacén Ahora sí vamos por McKay, ¿no? ¡Ay, no! ¡Malte un culpado! Dani Conozco la política de libertad Pero la moral no toma prisioneros En especial Perdóname, amigo Perdóname, pues sin querer Así será ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡McKay! ¡McKay! ¡Hola, hola! ¡McKay! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Hola, McKay! ¿Cómo estás? Vamos por McKay Vamos por McKay ¿Qué tal te va, mochila? Oye, voy tarde Así que No está No puede ser Ya me mataron, chat ¡Ventana! ¡Wow! Se me va, se me va, se me va Yelena, McKay no estaba ahí La oficina era una puta trampa El barco Esta información llegó mediante un maldito traidor Si algo sé sobre los invasores extranjeros Es que Cuando van perdiendo ¡Uy! McKay debe estar en uno de esos barcos Tal como lo dijiste, Loki ¡Vamos, discúlrenme! ¿Qué hago? ¿Le doy a esto? Elena Si el Yankee estaba en ese barco Ya es hombre muerto McKay no estaba ahí Él va en el barco más alejado ¿Ahora sí está segura? Me lo informó una seguidora de Gilberto Ella está en ese barco Y tiene contacto visual con el objetivo Voy para allá ¿Dónde están las motos de agua, men? Pues sí A ver, a ver, a ver Dice que una moto de agua Dice que una moto de agua Voy, 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 voy Voy, 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 voy Moto de agua, moto de agua Moto de agua, moto de agua Aquí está la moto de agua Abuelita, soy tu nieto Vámonos Písale, Dani Písale, Dani Uf Uf, que me quieren plomear Ese helicóptero me va a plomear Peligro que ese helicóptero me va a querer plomear A menos, claro, que el helicóptero sea de algún compañero Sea de aliados Córrele, gordo Ahí en eso estoy Camaleón saboteó el motor del barco Dice que hay un rollo y que sale algo de humo del casco Será fácil de encontrar Tú y tus camaleones son una puta maravilla Ya sé, pero no les digas Alguien me dispara Iré a revisar y me abriré paso a tiro Me bajó No, pero ¿cómo me están dando? No, me están dando, banda Creo que me acaban de ayudar Creo que me acaban de ayudar No sé quién fue, pero me acaban de ayudar ¿Me acasas a ver el agujero? Entendido, dale Puerto uno ¡Wik! ¡Lo logré! Cuando encuentres a McKay, hazlo sufrir Soy Dani Wick Mi nombre es Dani Wick ¡Wik! 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 Aquí hay algunas armas químicas Creo que en el otro barco tenía más ¿Sí? ¿Qué? No lo veo Te pisaré arriba Uy Uy, 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 uy Que me revientan las nalgas, espérenme Ay, 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 que miedo Hola ¿Estoy bien? Estoy chido Estoy chido, estoy chido Vamos para arriba Ándele Yo quería lanzarle un punaya en la cabeza A ver si con eso se Se Vale, misilazos, eh Aunque misilazos, eh Pues misilazos serán ¿Quieres misilazos? Pues misilazos tendrás Me lo pediste Me lo pediste a pulso Uy No, ¿quién me disparó por atrás? Me dispararon por atrás, chido Vale, hoy hay uno muerto ¿A dónde tengo que ir exactamente? Tengo que subir al segundo piso Llega a haber una escalera por aquí ¡Hora! Escalera Escalera No encuentro la forma de llegar, chido No sé qué onda A ver, ese es aliado Uy, qué bueno Qué bueno, porque si no lo era Me iba a dar cuscús Ah, aquí está ya, la escalera Ya está, ya está Ya estamos, ya estamos, ya estamos Ya estamos, ya estamos Ya estamos, chat Ya estamos, chat Aquí estoy ¡Uy! Ahora sí McKay es mío Por dos Muy bien, Juan Mochila está aquí Dani La situación cambió No quiero escucharlo, Juan Sí, sí Realmente es un grano en el culo Pero hicimos un trato McKay nos ofrece una tonelada de dinero Si lo dejamos ir Dinero de verdad, Dani A Clara no le gustará Yo hablaré con Clara Los dos sabemos Que la verdadera guerra empezará Cuando Castillo muera Y no puedes ganar esa guerra sin dinero Créeme Nos ha ido muy bien con las balas Déjalo en paz y vuelve al puerto Me reuniré contigo ahí Es hora de celebrar ¡Ganamos! Ve, mochila Únete a la fiesta en la ubicación Estoy seguro de que habrá una piñata preparada para ti ¿Qué hago, chat? Lo estoy pensando Deja en paz a McKay Y regresa a la costa Como mi abuela solía decir Cualquiera con un precio es una prostituta Maldito imbécil Bueno, está bien ¿Qué te parece? Tú no quieres que te... Por favor, no me mates Tengo hija Olvido Te lo ganaste, men Te lo ganaste No puedo creer que lo hicieras ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Adiós, McKay Le atravesé la oreja Para que se calle el hocico Si por eso le disparé Porque no se queda callado y sigue hablando El este para siempre, Dani Y Elena Solo desearía que Honron te hubiera visto matar a ese cabrón A la mierda con McKay ¡Aplauso para Dani! Deberías decir algo Ya di suficientes discursos Entonces creo que es apropiado que yo diga Tuviste tu momento, Lorenzo ¿Sí? ¡Lucky! ¿Sí? Hoy, por primera vez en mi vida Me siento con suerte Cuando miro los ojos de su generación Veo el mismo fuego La misma pasión La misma esperanza Que en los de la mía Juntos Tenemos la oportunidad De hacer algo nuevo Es su turno Que esta sea la última guerra de Yara La moral Leyendas del 67 Bienvenidos al este, Clara Bienvenidos a Libertad Gracias Pero no La moral puede sola ¿En serio? Ayudaremos a matar a Castillo Pero también vigilaremos a Libertad ¿Quieres que confíe en este abuelo arrugado Para salvar nuestra Yara? No Luchamos Nos seguimos Me gusta su actitud También a mí Te veré en esperanza Dale Vale Por lo menos No se enojó Conmigo Por No se enojó Conmigo Por haber matado Al 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 canadiense Por lo menos Academia Leonis Quien sabe que Sé que muchos Hablan de la revolución Del 67 Como si fuera un sueño Dicen que Esos asesinos Eran héroes Ellos Destruirán su futuro Como destruyeron El de mi padre Se está durmiendo Cuando los veo a los ojos Veo Leones Libertad La moral Los asesinos del 67 Son mentiras La verdad Es que todos Son lo mismo Terroristas Tengo La visión De reconstruir El paraíso Pero estos Terroristas Lograron Que el costo Del paraíso Sea la sangre Que esta sea La última revolución De Yara Declaremos La victoria Para los leones Lo que tenía Era un pin De la revolución ¿No? Coño Tenía un pin De los revolucionarios Desearía que estuvieran aquí Ok Bueno Pues Mira Márchate Del cuartel De la moral Osea Ya me corrieron Valga Ya me corrieron Me están diciendo Que me bote al churro Me dicen Que me bote al churro Porque ya no me ocupan Oye Ya me había encontrado Yo uno de estos Pues aquí hay otro Misión completada Me acaban de dar Un canadiense No sé qué Está el toque de queda Bueno Ya no debería de estar No Creo que oficialmente Ya no hay toque de queda Para ayudar a máximas matanzas Ahora que McKay no está Tenemos a Antón Donde lo queremos Parece segura Debemos estarlo Hay que derrotar a Castillo El segundo lugar Se lleva como premio Una bala Vamos a ganar Viva libertad Clara Viva libertad A Tani Vale Oficialmente Se ha terminado Las misiones De Los muchachitos Ahora siguen Los de máximas matanzas Que son Los más muchachitos Eso solamente significa Que el capítulo Del día de hoy De Far Cry 6 Ha llegado a su fin El episodio del día de hoy De Far Cry 6 Ha llegado a su fin Espero que les haya gustado Seguiremos con Far Cry 6 Hasta terminarlo Por supuesto que sí Esperemos que lo podamos terminar Próximamente